Bueno amigos, colegas, quiero mostrarles cómo retirar la manija exterior de este Citroën C3 como para además después sacar la cerradura completa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta si vamos a sacar la cerradura es que tenemos que también sacar la guía del vidrio que va puesta acá. Esa guía del vidrio va puesta ahí del lado de adentro. La guía del vidrio que va con dos tornillitos hay que retirarla, eso es lo primero. Después, otra cosita para tener en cuenta. Para poder retirar la manija exterior que va puesta en el soporte, este soporte va puesto del lado de adentro del auto y esta es la manija exterior. Para poder retirar esa manija lo primero que hay que saber es lo siguiente, fíjense. Ahí tenemos esa patita blanca que es la que acciona, la que acciona hacia la cerradura. Cuando nosotros tiramos desde ese comando ahí, es decir, cuando nosotros tiramos con la manija exterior, este acciona sobre la palanca blanca. Esa hay que hacerla destrabar, es decir, hay que correr esta partecita blanca, correrla para allá, a ver si puedo ahí, y una vez que la corremos, sale la manija exterior, ahí la estoy sacando, sale y se va, fíjense, se va y sale. Una vez que sale ahí, bueno, después sale fácilmente del otro lado. Es medio desprolijo mi video porque obviamente se complica grabar y mostrarlo al mismo tiempo. Pero bueno, fíjense, una vez que hicimos eso, ya nos queda todo esto puesto en el auto todavía. Lo que tenemos que hacer después es retirar esos dos remaches y ese otro remache que están puestos acá. Una vez que ya no tenemos la manija, cortamos esos tres remaches, yo lo hice con mechita y taladro, con una mecha y un taladro, cortamos esos tres remaches y ya nos queda toda la pieza junta para salir. Es decir, la cerradura completa con el accionar interior y el accionamiento exterior también, con toda la casualeta esta de la cerradura. Otra cosita, obviamente, hay que desprender el cierre centralizado y nada más. De ahí retiramos todo junto y podemos revisar la cerradura para ver qué problema tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!